Hola, buenas tardes, Juan. Gracias por invitarme. Sí, empezamos. Mira, nada, como saben, Rubén Abruña es director, es documentalista, está viviendo en este momento en Zurich, y nada, venimos para hablar un poco de su trayectoria como artista y director, sus películas, comentar algunas de sus películas, y también hablar entonces de los proyectos nuevos que tiene en camino. Pero nada, empecemos por el principio. Rubén, ¿cómo te decides hacer cine? ¿Cómo empiezas en el cine? ¿Por qué el cine y no otro medio? Pues, en el 1900... 70 y pico, a finales de los 70, yo trabajo como actor en la película de un amigo mío que estaba estudiando cine en la Escuela de Cine de Colombia, de Columbia University en Nueva York, y eso fue como que mi primera experiencia viendo un equipo de filmación de cerca, actuando en esta película. Yo había tenido experiencias anteriores como niño, porque mi hermano tenía una cámara de Super 8, y siempre me interesó lo que él hacía con la cámara. Entonces, una vez decido ir a los Estados Unidos a estudiar, pues, en el 1979 empiezo a hacer mis películas de Super 8, y empiezo a descubrir qué es lo que me motiva, lo que me gusta, y encontraba que en el cine, pues, podía combinar todas las bellas artes. Combinaba la literatura, la danza, la arquitectura, la escultura, la música, y eso fue en realidad lo que me atrajo al cine, y no a otra disciplina de las bellas artes, porque combinaba todas las bellas artes. Y una vez como que reconocí eso, pues, decidí entonces mudarme a Nueva York. En ese tiempo yo vivía en Nueva Jersey, estudiando en la Universidad de Rutgers, haciendo trabajo en teatro, y en estas películas de Super 8, y entonces me mudo a Nueva York a finales de los 79, 80, principios de los 80, y empiezo la escuela de cine en NYU. Ok, haces tu bachillerato en producción y tu maestría en cinemastodic, en estudios teóricos de cine, y hay dos personas que me mencionabas que han sido claves, que fueron claves en tu formación. Jan Rouch y George Stoney, ¿nos podrías hablar un poco de quiénes son ellos, cómo te influyen, por qué una figura tan importante como la de Rouch marca la trayectoria tuya como cineasta, y obviamente el honor de haber estado en un taller con él tiene que haber sido una experiencia súper enriquecedora y voladora de cabeza. Totalmente. Cuando Rouch entraba al cuarto, era como que el cuarto se iluminaba, era una persona especial. Yo descubrí el cine de Rouch estando en NYU, tomando una clase de dirección, y el profesor nos mostró esta película que se llama Gage du Nord, que es el nombre de una de las estaciones de tren en París. Y en ese momento, cuando él sacó esta película, no es documental, es ficción, es una ficción sobre una pareja que se está separando. Y en ese tiempo se estaba desarrollando la tecnología de las cámaras portátiles sincronizadas, de 16 milímetros, que permitían este cine móvil con la cámara al hombro, etc. Y Rouch fue uno de los primeros que hizo eso. Él fue, como diríamos hoy, un beta tester de las cámaras Eclair, que fueron las primeras en desarrollar la tecnología de sonido sincronizado. De todas maneras, la película está hecha en una sola toma, aunque en realidad son dos, porque él hace una edición en el medio de un ascensor a oscuras y no se nota el corte, pero esa película me voló la cabeza y dije, yo tengo que saber más sobre este señor. Y entonces averiguó que él, cada dos años, tenía un taller de cine antropológico en la Universidad de Harvard. Y entonces me matriculó. Y en el verano del 81, estudio con él en Harvard. Y bueno, fue un punto que marcó mi trayectoria como cineasta y mi trayectoria personal, porque Rouch era más que un cineasta. Rouch era de las figuras menos conocidas del cine de la nueva ola francesa. Todo el mundo conoce a François Truffaut, a Jean-Luc Godard y a los otros miembros de esa tropa. Pero Rouch fue el menos conocido porque él se dedicó mayormente al documental, pero él es de ese mismo tiempo, ¿no? Y entonces él se dedica a hacer cine documental con la cámara al hombro, con sonido portátil sincronizado. Y él es el, entre comillas, digamos, el pionero de lo que llamamos hoy Cinema Verité. Lo que la gente conoce como Cinema Verité, pues fue, entre comillas, creado por Jean Rouch. Y entonces, pues, él trae toda esa experiencia al curso, pero lo interesante es que Rouch, los cineastas lo veían como antropólogo visual y los antropólogos lo veían a él como cineasta. Entonces, pues, él decía que él ocupaba una posición muy, como que donde no vivía nadie porque él era ni esto ni lo otro. Y eso, pues, le dio mucha libertad en experimentar y en tratar distintas cosas. Una de las cosas que yo siempre recuerdo de él y que él enfatizaba mucho era que él criticaba a los documentalistas y a los periodistas que iban a un sitio a filmar o a hacer un documental o a hacer un reportaje noticioso. Obtenían sus imágenes, obtenían su información, hacían su reportaje, hacían su película y se iban y no volvían. Y él encontraba eso bien mal. O sea, lo encontraba como con falta de respeto al protagonista, a la gente que participaba. Y él decía que una de las cosas más importantes en hacer cine documental era la continuidad del trabajo. Era el estar presente durante la filmación y el estar presente después de la filmación y continuar la relación con los protagonistas y los participantes aún después de la filmación porque el documental no termina cuando se termina la película en estos casos, ¿no? Así que él fue él fue bien enfático en ese aspecto. Otra cosa que me influenció mucho de Rush fue el hecho de que él 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 era como el Bertolt Brecht del cine documental porque él fue de los primeros que que incorporó la reflexividad ¿no? En una película muy famosa que se llama Crónicas del Verano o Cronique Tunete que la pueden encontrar en YouTube en pedazos porque no está completa. Pues esa película usa la tecnología nueva del cine del cine sincronizado en 16 milímetros y al final de la película los protagonistas ven la película proyectada en un teatro y luego critican la película y entonces esa reflexividad fue algo que siempre me gustó esa cosa de romper ese esquema del misterio del cineasta detrás de la cámara que nadie ve que nadie escucha que nadie sabe que está ahí y ese bueno en cierto sentido esa es parte del cine del cinema del cinema verite opuesto a lo que los americanos luego desarrollaron como lo que llaman observational cinema que es el cine de observación donde en ese caso los americanos los estadounidenses por decir así estaban más enfocados en 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 ver las pelis en filmar como si ellos no estuvieran allí como si fueran como dicen en inglés la proverbial mosca en en la pared escuchando lo que se está dando pero no interviniendo mientras que Rush era lo opuesto Rush era mira yo estoy aquí estamos filmando y mi presencia está afectando lo que estamos haciendo y esta es la película que estamos haciendo y eso lo hizo también con las películas que hizo en África porque él la mayor parte de su trabajo la hizo en Níger y en Mali donde filmó mucho de su trabajo antropológico y muchas de sus películas eran así eran películas donde él reconocía que él estaba allí y que él era pues estaba medio entrometido en esta cultura filmando rituales de posesión y sin embargo pues reconocía que ese es el cine que él quería hacer y ese es el cine que hizo sí porque también hay una una postura yo creo en él que un poco plantea que donde se genera una nueva verdad o un momento digamos cinematográfico con la presencia de la cámara que en lugar de que la cámara sea un inhibidor puede ser también el generador de de una de unos atrevimientos por llamarlos de alguna manera o unos comportamientos de esos sujetos cinematográficos que que le añaden y que yo creo que definen un poco el trabajo de él y que yo creo que todavía tenemos mucho que pensar sobre esa esa relación entre sujeto y sujeto entre documentado y documento y el que documenta que que es interesante e importante eh y fíjate quiero añadir ya que mencionas eso él decía que él cuando entraba a filmar una escena de de posesión porque él hizo muchas películas sobre posesión rituales de posesión y y él decía que él entraba en algo que él llamaba cine trans o trance cinematográfico donde una vez él entraba con la cámara siempre al hombro imagínate esto una una en el medio de de una estepa en el medio de un área semidesértica este señor con su cámara al hombro con su asistente con su sonidista que era africano porque él trabajaba con equipos pequeños y siempre trabajaba con asistentes que eran locales que él entrenaba y luego trabajaron con él entonces esa era otra cosa que su equipo de filmación siempre era mínimo básico él un sonidista y a veces él el sonidista y un entrevistador y el sonidista y el entrevistador eran siempre casi siempre los mismos pues una de las cosas que aparte del de la cosa del cine trance otra cosa que él decía era que que la antropología por definición y de ahí viene toda esta cosa de cómo nosotros con la cámara vemos y qué es lo que vemos y cómo usamos la cámara y cómo debemos pensar sobre el uso de la cámara él decía que la antropología por definición casi por definición es una disciplina colonial colonialista y él y él estaba bien en contra de esa de ese acercamiento hacia el cine documental antropológico que casi siempre era pues este europeo con su equipo de filmación filmando a las culturas en este en el caso de la africana pero pudieran ser de otros de otros continentes donde lo veían como lo como ve como un entomólogo ve un insecto con la lupa es como un estudio casi como un objeto el participante deja de ser un ser humano y empieza a ser un objeto y todo eso él trataba de trabajar en contra de eso a tal modo que él hizo una película que les recomiendo a los que están participando en la entrevista que se llama Petit a Petit poco a poco donde él le da vuelta pone patas arriba toda esa cosa del cine del cine antropológico europeo y entonces trae a sus dos amigos africanos negros obviamente a París a hacer un estudio sobre la tribu parisiense y entonces de la misma manera en que muchos cineastas europeos iban a África a hacer estas películas antropológicas pues él vino a París a hacer una película antropológica sobre los parisienses y aparece el personaje mediéndole la cabeza a algunos parisienses a ver si eran inteligentes o qué tipo de gente era es comiquísima pero a la misma vez que un mensaje poderoso en contra del colonialismo así que mira un paréntesis rápido para decir que Jaime manda saludos Rosa Torres Cotay Iván Nieves saludos de tu ex alumno Iván quien te entrevistó en radio en Puerto Rico sobre tu documental cosa que tú puedes ver estos comentarios también verdad Rubén no los veo déjame ver si voy en ahora sí ahora los veo en la otra columna de public y veo a Julio Arrout saludos Julio vamos a pronto Julio quédate por ahí que pronto hablaremos de tu trabajo como el diseñador del cartel de la casa ausente pero para terminar la pregunta que me hiciste la otra influencia grande fue George Tony que fue profesor mío en NYU en la escuela de cine de NYU y él pues lo que aprendí de él fue que debemos usar el cine para darle pantalla o darle tiempo a la gente que bajo condiciones normales no le dan el tiempo de pantalla en los medios de comunicación masiva básicamente a los oprimidos a los pobres a los desfavorecidos entonces pues de George Tony aprendí eso y también pues él fue para las personas que viven en Estados Unidos él fue uno de los fundadores de lo que llaman Public Access TV o Community Access Television que fue que permitía a la gente en sus comunidades locales hacer programas de televisión que la comunidad pudiese ver fuera de las estaciones de televisión comerciales de los medios grandes así que uno de los principios uno de los procursores también del Manhattan Neighborhood Network que es esta organización que hay en Nueva York que está formando gente permanentemente enseñándoles a cómo hacer un documental cómo hacer un programa de televisión creo que hay una sede en el barrio y hay una sede en Midtown nada que realmente también es una son herederos de esa de ese movimiento que se dio finales de los 60 principios de los 70 y sigue desarrollándose contra viento y marea tú sabes pero yo quería añadir una cosa más y podemos cerrar lo de Rush después de eso como ves he hablado tanto de Rush porque fue una gran influencia pero nosotros como cineastas tenemos una cámara y la cámara muchas veces se ha usado esta metáfora de la cámara como arma como escopeta o arma y hasta cierto punto cuando tú tienes esta cámara si la seguimos teniendo al hombro o aún así pues es como una especie de arma apuntamos con ella disparamos así que yo creo que vale la pena pensar un momento de cómo usamos esta arma y cuál es el uso que le damos a esta arma y esa fue una de las cosas que Rush me puso a pensar cuando cuando estudié con él y luego con él pues desarrollamos una cierta amistad porque cuando él venía a Nueva York siempre me traía siempre me traía una película y yo la mostraba a mis amigos o la mostraba en la universidad me la prestaba por dos o tres días yo volvía al hotel y se la devolvía y desarrollamos esa cosa bien chévere que fue bien agradable pero pero siempre con ese con esa idea de que había que subvertir las cosas como se estaban haciendo no podíamos seguir haciendo el cine que se estaba haciendo así que esa y la gente que pues el que tenga tiempo le recomiendo ver Petit a Petit que de verdad es comiquísima aquí voy a poner un enlace no sé si están viendo los enlaces que estoy poniendo este si los ven que alguien este es un enlace de un del trailer de Petit a Petit anyway cuando terminas la escuela de cine en Nueva York te enfrentas a un proyecto grande que da la casualidad en ese momento ya yo estaba viviendo en Nueva York y pude ir al a verte par de veces a ejecutar el trabajo de edición me refiero a la batalla de Vieques el documental es un documental hoy lo vi el que lo quiera verlo busca en aquí está el link lo puse ahí para que el que quiera verlo ah ok muy bien pues el el documental fue filmado en 16 milímetros pero dura unos 50 minutos su directora fue Sid Sid Nazario y creo que fue probablemente fue tu primer trabajo de gran envergadura me encantó el trabajo que hiciste en el documental con relación a todo lo que es la banda sonora de la película todo ese tienes una sensación todo el tiempo que le estás viendo de esos bombazos esas armas esas además de un excelente material de pietaje histórico importante estamos hablando de una película del 86 cuando jamás imaginamos que las cosas iban a tomar el rumbo que tomaron y que pudimos finalmente sacar a la Marina de Vieques nada felicitarte y plantearte que reto te planteaste me acuerdo solo un comentario rápido me acuerdo que el salón estaba lleno de unas canastas donde estaban colgados todos los positivos de la película y tú estabas sentado en la moviola con unas una pista de sonido y la otra de una un carrete de sonido y la otra de imagen y sincronizando y y nada y cortando con tape y pegando realmente algo que ya creo que nadie ya nadie edita de esa manera así es que por lo menos te lleva que te quiten lo bailado como quien dice así pues si yo tengo buenos recuerdos de ese tiempo y recuerdo claramente cuando tú viniste al cuarto edición y de hecho fue fue como como una brisa de aire fresco porque yo estaba trabajando solo digo estaba trabajando con Sidney a la directora pero yo antes de ese proyecto yo venía trabajando como asistente de edición así trabajando de asistente de edición en documentales de 16 milímetros y bueno pues me había acostumbrado a que yo era el asistente y había un editor o dos editores o a veces tres editores y yo era como que el mesero que les traía el material para aquello y entonces cuando vengo a trabajar con Sidney en la batalla de Vieques pues yo era el mesero yo era el que cortaba los vegetales yo era el que o sea aunque Sidney me ayudaba también pero Sidney dirigió la película y fue parte productora también pero Sidney su formación era en arquitectura y entonces pues a pesar de que ella conocía bien la lucha del pueblo viequense y de la y de la historia de lo que ocurrió en Vieques pues Sidney no era cineasta y eso hay que reconocer el esfuerzo que ella hizo para hacer esta película de todas maneras este uno de los retos fue ese de sentirse uno solo de sentirse uno un poco como que tengo este material y no tengo ayuda y como ya tenía ese adiestramiento de asistente de edición pues me ayudó porque yo servía de mi propio asistente y mi propio editor pero sí en efecto fue mi primer trabajo como editor y fue un trabajo que todavía lo recuerdo con mucho amor fue un trabajo del cual me siento bien orgulloso la película se utilizó como instrumento organizativo en las luchas del pueblo viequense uno de los otro de los otros retos era que fue que pues en un momento dado el dinero se acabó y entonces pues Signo me dijo mira Rubén vamos a tener que parar porque no hay no te puedo pagar y no tenemos más chavos entonces pues hubo un hiato y eso pues es siempre difícil porque te desconectas el proyecto y meses después vuelves a conectarte y eso siempre es complicado volver a reconectarte después de estar ausente por cierto tiempo pero pero lo logramos y y si la 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 lo otro que recuerdo ya esto es un poco más anecdótico ¿no? fue que nosotros estamos editando en la 23 en Nueva York entre la quinta y la sexta en lo que se llamaba el taller latinoamericano y estábamos en un en un cuarto que compartíamos con CISPES el comité Committee in Solidarity with the People of El Salvador entonces cada vez que yo entraba al cuarto de edición yo no sé si tú te acuerdas tenías que pasar por el por la oficina de CISPES llena de póster y banderas y pasquines y cosas para entrar a este cuartito de edición que era como nuestra nuestro nuestro punto sagrado así que sí el documental se mostró a través del mundo se mostró en Europa Oriental antes de la caída del Muro de Berlín en en Carlo Vivari se mostró en 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 Leipzig se mostró en los Estados Unidos también tuvo tuvo mucha salida en Suecia porque los suecos la televisión sueca aportó dinero al proyecto así que en general pues pues fue una fue una linda experiencia y además que visto desde hoy hay una información que sigue siendo totalmente vigente y totalmente efectiva en términos de la claridad que te da del problema de Vieques y de esa intervención militar tan despiadada no sólo no sólo militar sino también económica y política y de aislamiento de una población todavía se vive eso o sea la marina se fue pero todavía hay muchos muchos efectos post salida de marina y secundario y seguimos viviendo eso porque somos colonia todavía ¿no? Hablando de dando un giro aquí de momento sé que viene a vivir un periodo de tiempo aquí en Puerto Rico después de Nueva York empiezas a dar clases en sagrado te especializas en sonido trabajas con gente como Vicente Juarbe y Sonia Fritz por mencionar Adolf y también vas desarrollando ahí como que una concepción propia de que el cineasta quizás por la misma gente que te influyó debe tener algún control sobre sus medios de producción y recuerdo siempre que nos cruzábamos que o tenías una cámara o tenías una nagra o tenías un equipo de sonido y vas siempre procurando poder tener los medios para producir tú mismo tus proyectos quisiera también que nos hablaras cómo cómo por qué ese modelo y si te ha resultado útil cómo lo evalúas ya visto en la distancia quiero agregar quiero agregar que además de Sonia Fritz con la quien fui colega de ella en el sagrado y trabajé como sonidista en par de sus documentales y trabajé también con Vicente Juarbe también trabajé con antes de ellos y durante y después con Pedro Rivera que es miembro de la doc y recuerdo que pues que Pedro también trabajaba con equipos mínimos o sea con cruz básicos de dos personas tres personas máximo y esto pues también tiene que ver con la cosa que hablé de Rush de ser de ser móvil de poderte desplazar con poca gente de una manera tal que tus intervenciones sean mínimas mínimas o verdad no sean no tengas este grupo de gente dentro de un sitio para filmar pero o sea que en ese sentido pues parte de la influencia de tener mi propio equipo y de filmar con con equipos con grupos de trabajo con grupos de producción reducidos viene de eso viene de Rush viene con la gente como como Pedro con quien trabajé y otra gente que también trabajé que que creen igual que yo en lo que hoy algunos llaman el Lean Team Documentary Film Making Lean Team quiere decir como equipo mínimo lean como delgado y es que yo cuando yo fui a la escuela de cine pues nos enseñaron el modelo de Hollywood el modelo de el modelo industrializado donde zapatero a su zapato el sonidista trabaja con el sonido el el gaffer trabaja con su equipo el camarógrafo el asistente y nadie y nadie toca el equipo de nadie y todo el mundo está en su cosa porque es una es un complejo industrializado donde cada uno tiene hay una división de trabajo y es así no estoy criticando eso esa es la manera en que se trabaja pero uno con pocos recursos no puede adoptar esa manera de trabajar porque no hay los chavos no se puede y entonces es más por necesidad de que si queremos hacer cine pues tenemos que hacerlo nosotros con lo poco que tenemos y y a sacarle el jugo a lo que tenemos sin tener que recurrir sin tener que decir ay esta película no la puedo hacer porque no tengo un gaffer no tengo un luminotécnico no tengo un asistente de cámara no tengo un asistente de producción y entonces pues si vamos de esa línea pues no vamos a poder hacer cine en la manera en que podemos en que queremos que es hacerlo con poco dinero con poco recursos porque esa es la que hay no es porque querramos hacerlo así esa es porque es la que hay así que de ahí es que viene más la necesidad que que un ejercicio intelectual de decir ah yo pienso que sino que pues la necesidad dicta y la necesidad pues impera y como yo creo que tiene que ver con la idea con la razón de haber estado en una escuela de cine donde se se enfatizaba el aspecto técnico también pues yo siempre fui técnico y me sentía cómodo con la cámara al hombro me sentía cómodo con una anagra con una grabadora con una caña lo que fuese y entonces pues combiné eso combiné la la práctica con la teoría la práctica con la estética y y de ahí pues sale esa manera de trabajar de equipos pequeños con pocos recursos tratando de hacer uno lo más que puede y y claro lo ideal a mí me gusta trabajar con otra gente no es que no es que quiera hacerlo solo tú sabes pero pero pues este si no si si no hay con quien hacerlo pues lo hago o lo hago y y así pues pues fue el caso y y y no es por menospreciar a los que lo hacen de otra manera porque yo en realidad reconozco que hacerlo de la otra manera también es una es espectacular o sea pero para mí dentro de las condiciones pues esa es esa es la manera que que se adapta mejor a mi a mi manera de hacer las cosas yo creo que también las nuevas tecnologías el cine digital también nos ha facilitado que sea mucho más factible trabajar con cruz más pequeño bastante diferente a cuando realmente por ejemplo en el caso de 16 milímetros prácticamente es imprescindible un asistente de cámara a menos que el mismo director vaya a meterle las manos a la bolsa negra para para cargar la película y descargarla y cuando uno se pone a pensar en eso uno tiene que reconocer aún más lo lo duro que estaba Rush que se iba a África brother el mismo cambiaba los magazines el mismo cargaba la película o sea él era él era un caballo en ese sentido entonces pues pero sí hoy en día es mucho más fácil definitivamente cuando haces cuéntanos un poco cómo surge esta película La Casa Ausente por qué decides de qué trata por qué decides hacerla qué retos te planteaste y si quieres nos das un poco del trasfondo de las condiciones que te permitieron hacerlo lo que sé que en ese momento ya estabas en Miami y estabas dando clases y tenías unos veranos pagos que te permitían poder dedicarte de lleno a hacer cine sí yo estuve dando clases en el Miami Dade College por nueve años y igual que en el sagrado que también fueron nueve años parece que hay como algo eso de los nueve años pero la fortuna que tuve en el Miami Dade era que yo podía dar clases y tener una sobrecarga lo que se llama una sobrecarga para entonces tener casi cuatro meses pagos de tiempo libre durante los veranos y entonces pues aprovechaba para hacer trabajos personales y para hacer otros trabajos por contrato etcétera entonces yo había ya La Casa Ausente es un documental sobre la obra sostenible del arquitecto Fernando Abruña Charneco quien es mi hermano y entonces pues ese documental se da bastante después de yo haber hecho un corto que puse en YouTube de La Casa pues ya yo conocía La Casa siendo mi hermano hice un corto de tres, cuatro minutos y pues lo dejé ahí como que pensé pues ya está bien no hay seguimos para adelante hasta que una vez que me invitó a una conferencia que él estaba dando en la IUPI y él estaba hablando sobre el proyecto y sobre sus otros proyectos y cuando yo vi la presentación que él estaba haciendo sobre la escuela de él hizo el diseño de una escuela que está en el documental La Casa Ausente que se llama Escuela de Escuela Ecológica Niños Uniendo el Mundo que queda en Caguas y cuando él estaba haciendo la presentación en la IUPI él mostró las cartas que los niños y las niñas estudiantes de la escuela anterior antes de la escuela que él diseñó le escribieron a él para que incorporara ciertos aspectos de diseño al diseñar la nueva escuela en Caguas y cuando yo vi esas cartas de esos niños escritas a mano en el lápiz sobre papel lineado el corazón se puso blandito y entonces pues dije caramba estoy como que hay que darle más hay que darle más a este proyecto y de ahí entonces empecé a hablar con Fernando y vi que había mucho suficiente material vamos a decir para hacer un documental ya más extenso y entonces de ahí fue que tomamos el punto de partida para hacer el documental La Casa Ausente que está aquí ahora disponible para verse está en los en los enlaces que puse ahí y pues con La Casa Ausente fue un proyecto que que yo financié básicamente por mi cuenta un proyecto que donde traté de buscar fondos y no logré conseguir fondos y dije pues lo hago yo bien bien a rajatabla y como yo tenía equipo de cámara tenía grabadora tenía equipo de edición esto fue en el 2000 en el 2009 por ahí pues yo dije empiezo a hacerlo yo y así fue y cada verano de esos cuatro meses que tenía en los veranos pues me iba a Puerto Rico y filmaba y filmaba y entrevistaba y qué sé yo y tenía de compañero de trabajo a Joseph Villalobos Cruz que en ese tiempo fue discípulo mío en el sagrado y también fue camarógrafo en un montón de trabajo de telenovelas noticias este cuando venían los otros equipos de grabación de otros países pues Joseph lo contrataban para para hacer trabajo de operador de cámara aquí estoy poniendo un enlace una foto y él era el único a quien yo le podía pagar o sea yo no tenía suficiente presupuesto para pagarle a nadie el único que le pagaba era Joseph y yo no cobraba porque no había y así que pues hubo una ocasión donde contraté un asistente que nos ayudó y entonces pues así fue que hice la producción y con la ayuda de mucha gente que le gustó el proyecto y que decidieron apoyarlo a una tarifa mucho más reducida por ejemplo cuando alquilamos un helicóptero en ese tiempo los drones no estaban todavía en la manera en que están hoy en día pues alquilé un helicóptero y el piloto pues me dio una súper oferta para poderlo hacer y volamos desde Miramar desde San Juan hasta hasta Culebra porque estábamos cubriendo la escuela ecológica en Culebra y volamos de vuelta firmamos la casa ausente y volamos de nuevo a San Juan y todo eso por un precio súper razonable y así fue por el estilo Silverio Pérez me donó dos décimas una de las cuales abre el documental y Dalia Pérez Garay también me hizo una oferta que no que no podía decirle que no por tener la voz de ella en el documental y así puedo mencionar Roberto Pereira el famoso arpista Roberto Pereira pues también me tiró la toalla y hicimos un hicimos un invento y este invento se llama nosotros lo denominamos como el Palocam y el y el Palocam lo voy a poner aquí un enlace del Palocam el Palocam es como lo que los ingleses construyeron en la BB se construyeron algo que se llamaba el Palocam y el Palocam es como un palo bien largo de fibra de carbono donde al final del palo tienes una cámara y aquí en la base tienes un control y es como una especie de jeep pero un jeep mucho más portátil y el jeep y el palo y el Palocam en ese tiempo costaba treinta y pico mil dólares y dimos olvídate de eso y entonces Roberto Pereira pues se dio a la tarea de hacer una versión hecha en casa y por menos de seis mil dólares criolla una versión criolla una versión criolla sí medio Frankenstein pero un Frankenstein hermoso y y eso es lo que ves en la foto ahí que en el enlace y con eso fue que hicimos las tomas en la casa porque fotografiar arquitectura es es un reto para hacerlo interesante y entonces gracias a la ayuda de Roberto pues con el Palocam podíamos subir sobre las paredes podíamos entrar por las por las puertas salir de las puertas y movernos de una desplazarnos de una manera que sin eso hubiesen sido tomas en el trípode bastante estática y le quita el dinamismo que que tiene la película ahora mismo por eso y la casa en sí o sea le da ese dinamismo que la casa merece usando este Polcam este lo otro que fue el diseño arquitectónico es una casa abierta que para que te muevas para que la cámara se desplace con con libertad exacto el arquitecto habla mucho sobre el concepto de entrar hacia afuera y salir para adentro él juega mucho con esa con esa dicotomía de los espacios y entonces pues el Pol el Palocam como nosotros lo denominamos el Palocam nos daba esa oportunidad de poder con la cámara pasar por los por los por las entradas de las puertas para tener ese sentido de entrar o de digo de salir o de entrar y de esa manera pues yo creo que eso fue lo que le dio ese ese toque especial al a la cámara al a la cinematografía del documental fue el el Palocam y le le denominamos Palocam porque cuando lo habíamos yo digo habíamos Roberto hizo el 80% del trabajo yo contribuí un poco y entre los dos más o menos pusimos el dinero aunque él también puso la mayor parte del dinero cuando lo terminó estábamos en Miami y y yo había hecho un acuerdo con el músico Steve Roystein que era colega mí en el Miami Dade College para que yo le hacía dos videos musicales a su banda Palo y él entonces iba a hacer la música del documental cuando yo la terminara entonces como estrenamos este equipo con la banda Palo le llamamos el Palocam y entonces hicimos un par de videos hicimos un par de videos musicales de la banda Palo que la puedes buscar en YouTube en una banda de lo que llaman Afro-Cuban Funk que está basada en Miami y entonces años después casi tres años después termino yo la película y le escribo a Steve y le digo Steve ¿te acuerdas de aquel intercambio que hicimos? pues mira mano terminé la película ahora te toca a ti y metió mano y Steve y lo curioso y lo súper excitante fue que hicimos toda la banda sonora de música toda la composición que él hizo fue composición original y la interpretación fue todo a través de emails y conversaciones de correo pues ya yo estaba acá en Suiza y él estaba en Miami entonces pues él me mandaba cosas que él había hecho y yo le daba yo le daba feedback y así fuimos haciéndolo hasta que logramos llegar a un acuerdo de la música que él hizo toda la música del documental con excepción de la música de los créditos finales que está hecha por Roberto Pereira que también además de hacer haber hecho el Palocam hizo Roberto Pereira es más conocido como arpista que como camarógrafo Roberto Pereira es un arpista de fama mundial y entonces pues él se ofreció a crear una pieza musical para los créditos así que además de eso pues también hizo un crowdfunding para para recaudar fondos para la película ese fue el único dinero que que obtuve fuera del mío como quien dice fueron casi siete mil dólares que recaudé a través del crowdfunding en Indiegogo y con ese dinero pude comprar los el material de archivo que uso en el documental de Buckminster Fuller que fue uno de los maestros de 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 Fernando de mi hermano y entonces pude pude usar ese material de archivo en el documental que costaba aproximadamente cien dólares por segundo entonces pues tenía que para tener los derechos en perpetuidad los derechos en todos los medios al fin y al cabo la la fundación de lo que llaman el Buckminster Fuller Estate me también me tiraron un toallazo y me dieron un descuento sustancial así que pues yo no sé si este tipo de película se puede hacer de nuevo porque cuántas veces uno puede tocar en la puerta y decirle oye Juan me puedes hacer otro favor así que oye esa película aparte de la cuestión arquitectónica da un mensaje fuerte y sólido a favor de la sostenibilidad 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 del 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 planeta a favor una perspectiva ecológica y también de encontrar una armonía entre los seres humanos y el planeta y la intervención de nosotros como como seres humanos en la en la naturaleza que me parece que con el documental nuevo que estás trabajando el que está en fase prácticamente de pausa antes de empezar a grabar veo que te estás moviendo y que es un eje temático en tu trabajo la cuestión ecológica es consciente sí consciente es consciente pero también es por las por las cosas que se me han dado en la vida y a veces el rumbo de la vida lo lleva uno en ciertas direcciones uno puede decir que eso ya es consciente pero que uno no está al tanto de eso pero no es tan importante si es consciente o no pero si voy en esa dirección y si me pusiera a pensar el por qué pues diría pues mano la crisis planetaria la crisis la crisis la crisis climática es el el punto número uno del planeta o sea aparte de ahora del 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 corona del COVID-19 que es también parte de de esa problemática el COVID-19 está relacionado a la crisis climática y al y a la crisis del capitalismo todo está junto pero en el caso de de la crisis climática de lo que la gente llama el calentamiento global pues creo que tenemos que ese es el ese es lo más importante que hay que resolver ahora y si resolvemos eso creo que en ese camino podemos resolver otras cosas que son importantes también y de ahí pues es como que voy en esa dirección y una de las después de haber hecho la casa ausente estuve trabajando como instructor de edición en el Medio Oriente y de pronto ese trabajo se acabó las compañías que me estaban empleando en el Medio Oriente cerraron la crisis del petróleo en ese tiempo pues también tuvo algo que ver y entonces me vi con la sin trabajo básicamente y yo tenía ya pensado este proyecto desde antes y mi compañera me dice pues mira aprovecha el tiempo ahora y métele mano a este proyecto y este proyecto pues es como un hijo es un vástago de la casa ausente porque cuando yo estuve trabajando en la casa ausente y usé el inodoro y el inodoro de composta de la casa ausente yo le dije a mi hermano que esto está fuera de liga esto no apesta no contamina lo más increíble es que no apesta la gente piensa que un inodoro de composta es como que apestoso apestoso son los que usamos ahora de agua y entonces pues eso como que me motivó a darle más continuidad a eso y empecé la investigación de los inodoros de composta a base de esa experiencia en la casa ausente porque la casa ausente cuenta con tres inodoros de composta no tiene inodoros de agua eso no existe allí entonces pues empecé la investigación y que ya va para casi seis años desde que empecé la investigación y y hace como tres años logré conseguir a un productor alemán que se interesara en el proyecto y nos conocimos por casualidad en la república dominicana en el festival que le llaman los dominicanos le llaman por sus siglas en inglés el DREF Dominican Republic Environmental Film Festival hay una influencia ahí este de la gente de los dominicanos que viven en Washington que se yo y de ahí viene eso pero como quiera es un festival dominicano de cine ecológico y me invitaron a participar con La Casa Ausente también invitaron a Fernando a venir y una de las películas y cineastas que invitaron fue a este señor alemán que tenía una peli tenía dos películas una que se llamaba Taste the Waste sobre sobre el desperdicio de comida a nivel mundial y el otro se llama Ten Billion How Are We Gonna Feed The World entonces estas dos películas tienen que ver con la con la alimentación mundial y cómo estamos manejando los recursos alimenticios a nivel mundial y cuando vi las películas dije mano lo que yo estoy haciendo sobre el sobre sobre el proyecto que estoy haciendo ahora tiene mucho que ver con las películas de él y y entonces le hice el acercamiento y eventualmente meses después que le hice el acercamiento él me devuelve la 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 comunicación y me dice me interesa producir este documental el documental originalmente se titulaba Shit Happens y entonces hace dos años le cambiamos el nombre a Holy Shit y de ahí es que viene el el título y la película trata sobre sobre básicamente lo que llaman en Puerto Rico el inodoro en el retrete mira cagamos en agua potable bajamos la cadena eso llega a un sitio que lo quieren limpiar y no lo pueden limpiar y luego entonces o lo tiran en el mar o lo tiran en el río o lo limpian vamos a decir lo tratan dice una planta de tratamiento lo tratan de cierta manera y eventualmente es dispuesto en el ambiente así que sin utilizar los fertilizantes que están en la excreta y en la orina humana y la energía así que que de bueno tiene el cagar en agua potable ninguna pero está tan hiper normalizado que ni siquiera pensamos en eso y de ahí entonces es que viene la idea de hacer esto documental lo otro que lo otro que me lleva que fue como que pero si esto esto aparte de que ya las las culturas orientales venían reciclando su excreta y su orina por cuatro mil años hermano cuatro milenios antes de la revolución industrial las culturas usaban la excreta y la orina para para fertilizar sus cosechas así que el documental pretende abrir este tema de nuevo y hablar sobre esto y como lo debemos cambiar y como ya hay maneras de hacerlo o sea no no estamos reinventando las ruedas pero lo que lo que me llevó como que fue como un palo en la cabeza es que en Cataluña los pesebres de navidad todos los años tienen una figura en los pesebres tienes al al niño Jesús tienes a José tienes a María tienes a los Reyes Magos y tienes a una figura no es este porque este es Groucho Marx pero es una figura como esta haciendo con esto con esta caquita detrás y esa figura se llama Caganer y esa figura siempre está en los pesebres catalanes durante la navidad no está el primer plano porque el primer plano está Jesús con la Virgen con José y los Reyes pero si tú miras atrás y qué sé yo ves a una figura eñangotada cagando y entonces yo me puse a investigar y es una tradición que ya data de 100 150 años y también se da en otras partes de España pero donde más fuerte es en Cataluña y en algunas partes de Italia a tal grado que hay clubes en Cataluña de caganers de gente que se reúne para hablar de eso y a tal grado que hubo un año donde el ayuntamiento de Barcelona dijo no, no vamos a poner al caganer porque el caganer ofende a alguna gente especialmente a la iglesia católica y entonces pues ese año decidieron no poner al caganer y hubo una cantidad de protesta en contra de esa decisión que tuvieron que dejar al caganer de nuevo en el pesebre así que estamos hablando de algo que todos reconocemos que es cierto que es que debe ser así pero tenemos que combatir muchas cosas no es tan fácil decir bueno pues vamos a empezar a usar inodoros de de composta porque mucha gente le tiene repelillo a los inodoros de composta y una cuestión de reeducación pero básicamente ese es el documental el documental es una experiencia en descubrir lo que está pasando con la excreta y la orina humana a través del mundo nosotros viajamos en el documental y voy a abordar un poco más todavía no hemos empezado a filmar pero sí ya hemos conseguido el dinero necesario para hacerlo en los tres años que llevamos de financiamiento hemos alcanzado obtener el financiamiento necesario para empezar a rodar pero con el COVID-19 pues tenemos que esperar y vamos a empezar a filmar ahora en junio pero vamos a tener que esperar hasta que la cosa hasta que se permita viajar no quiero usar no quiero usar la palabra normalizar porque es una mala palabra para decir que vamos a normalizar las cosas las cosas no deben volver a lo que era antes pero al punto donde podamos cruzar fronteras que aquí en Europa todavía no se puede hacer así que el documental pretende abordar este tema en 13 distintas locaciones en 13 distintos sitios incluyendo los Estados Unidos París Francia Barcelona obviamente porque vamos a documentar el Kaganer Suecia donde hay unos movimientos bastante avanzados de uso de inodoros de composta Alemania Suiza Japón Corea Uganda en los Estados Unidos hay como 3 o 4 en el Caribe hay una isla que está usando inodoros de inodoros de reciclaje no de composta sino de reciclaje y entonces pues esa es la idea de Holy Shit esa es la idea de Holy Shit y ha sido para mí viniendo de Puerto Rico y con mi experiencia de trabajar en Puerto Rico y de trabajar en los Estados Unidos aquí en Europa donde vivo hace 8 años pues ha sido como una escuela porque es otro sistema las cosas se hacen de una manera un poco diferente aunque el cine es cine y el documental es documental pero la manera de buscar dinero y eso pues es un poco diferente y en eso pues ha sido ha sido muy ilustrativo ha sido muy ha sido ilustrado vamos a ponerlo de esa forma en términos de la de esa fase de financiamiento tengo entendido según me estabas comentando que conseguiste dinero de varias fuentes distintas inclusive fuera de de Suiza ¿no? que estuviste cuenta cuéntanos un poco cómo se cómo se dio ese proceso y fue interesante porque después tenemos que entrar en el tema de de exhibición y distribución que de eso no hemos hablado todavía pero para mantener este tema sigamos por ahí por ahora cómo cómo se dio este proceso de financiamiento si este fue nosotros empezamos cuando yo conecté con Valentín Turn que es el el nombre del productor alemán con quien empecé a trabajar hace tres años a quien conocí en la república dominicana como había contado a principio él me dijo mira Rubén este como a ti nadie te conoce aquí en Europa yo creo que si no te molesta y te pregunto antes de decidir esto si si puedo buscar a un codirector que tenga nombre aquí en Europa para que trabaje contigo y podamos tener cierto nombre a nivel de dirección para lograr conseguir dinero y tener como cierta visibilidad en el medio aquí europeo y cuando digo europeo me refiero a la unión europea que es la que aglutina estos países que tienen un fondo común de cine y yo dije sí o sea yo reconocía que aquí no me conoce nadie como decía mi papá no le guardan comida cuando llega tarde ni en su casa lo conocen ni le guardan comida cuando llega tarde pues algo así era mi situación entonces pues pues nada este me dice mira logré conseguir a una señora que está que es directora alemana conocida ha hecho un paquete de documentales y sería bueno tal vez tener el nombre de ella como codirectora contigo entonces nos reunimos con ella y cuando nos reunimos muy amable ella viene con su esposa con su esposo y me dice después de una discusión yo veo que ella como que se sentía incómoda y al final me dice mira mano este a mí la impresión que me da de tu documental es que que tú quieres como que esto es como un retorno a la letrina y y yo tengo memorias de haber cagado en la letrina en casa de mi abuela y eso yo no lo quiero para nada eso es una memoria horrible que yo tengo y entonces yo dije pues no esto no es un retorno a la letrina de hecho yo estoy opuesto a las letrinas las letrinas son una cosa horrible nadie debe nadie debe defecar en una letrina aunque mucha gente lo hace por necesidad entonces pues no se dio eso luego entonces Valentín me dice mira conseguí a otra persona que está interesada en el tema yo creo que él no tiene ese repelillo me reunió con él y efectivamente encontramos un punto común para trabajar y empezamos a trabajar y empezamos a hacer trabajo juntos y eventualmente sus responsabilidades de familia sus responsabilidades él era él es profesor en una universidad en Colonia Alemania le quitan el tiempo y no puede dedicarse al proyecto conmigo y entonces pues se tiene tiene que dejar el proyecto para ese entonces ya hemos hecho un pitching habíamos hecho un pitching en Lisboa y ya estábamos a punto de hacer un segundo pitching en Múnich y ya como que esa idea de que yo necesitaba una figura reconocida como que ya había perdido cierto peso porque cuando hicimos el pitching en Lisboa el productor Valentín que ya había hecho estos dos documentales que te había mencionado sobre la alimentación a nivel mundial y sobre el desperdicio de comida pues él estaba al lado de mí cuando hacíamos los pitching en frente de la audiencia pues como que decidimos mira la presencia de él y su nombre es lo suficiente como para trabajar juntos sin yo necesitar un codirector y de ahí en adelante lo hicimos así pero cada nosotros hemos tenido en los pasados casi tres años hemos tenido cuatro pitching o lanzamientos o presentaciones por decirlo en castellano la primera fue en Lisboa y en Lisboa pudimos asegurar el compromiso de una estación de televisión alemana la WDR que es una de las televisiones grandes de Alemania que aportaron 86 mil euros después de ese lanzamiento en Lisboa después de eso hacemos la presentación en Munich y en Munich la televisión de del estado de Bavaria algo así porque está en el sur el estado de Bavaria pues aporta treinta y pico mil euros y en esa en esa situación también se nos acerca un distribución un vendedor mundial que luego vamos a hablar del que se llama Outlook basado en Austria que se interesa en el tema hacemos un tercer lanzamiento un tercer pitching en la Rochelle que es en Francia en la costa atlántica de Francia y ahí aseguramos aseguramos el compromiso de distintas estaciones de televisión europea española sueca eslovaca checa de Polonia y par de otros países más que se comprometen con cartas de intención de que van a mostrar el documental cuando esté terminado y esto en el modelo europeo de conseguir dinero pues eso nos da lo que llaman puntos y entonces con esos puntos pues nosotros vamos subiendo en la cantidad de puntos porque tenemos todas estas cenas de televisión que nos están diciendo si cuando terminen el documental ustedes tienen un punto un slot un punto en el calendario de la estación donde se va a mostrar el documental y eso nos ayuda a buscar otra plata en otros sitios y luego el último pitching fue en Estrasburgo en Francia donde logramos conseguir un coproductor una compañía coproductora suiza que se une al proyecto como yo soy ahora nacional suizo tengo pasaporte suizo pues cualifico para los fondos suizos de producción y la coproductora suiza pues se encarga de solicitar los fondos al fondo de cine nacional y obtenemos ochenta y pico mil francos suizos que es aproximadamente lo mismo en dólares así que esa ha sido la trayectoria de claro entonces mientras todo eso se daba con los pitching la compañía alemana de producción por su cuenta recaudó casi doscientos mil euros más con dos fundaciones más tengo que decir que dentro de estos tres años yo he editado doce versiones de lo que llaman el teaser video que es lo que uno muestra para traer atención al proyecto he editado doce versiones y es posiblemente escrito como la misma cantidad de de sinopsis sobre la película y claro la película atraviesa la película no es la misma desde el primero hasta la última presentación porque sigue cambiando y seguirá cambiando hasta que terminemos la edición ¿verdad? porque así es pero esa ha sido esa ha sido la trayectoria y entonces pues finalmente de hecho la semana que viene nos reunimos el productor en Skype el productor alemán la coproductora suiza y yo para oficialmente decir hemos cerrado la etapa de financiamiento y podemos empezar y podemos decir que ya podemos empezar el rodaje pero el rodaje como dije está en espera por la cosa del COVID-19 así que eso es a grandes rasgos lo que lo que hemos hecho con Holy Shit me contabas que que realmente el proceso ha sido durísimo y largo y de mucho esfuerzo y de mucho que te tuviste que sentar a escribir por mucho tiempo y montar un montar el proyecto que ha sido realmente admirable lo que han logrado Rubén te felicito gracias sí lo último mira lo último para dar una idea a los colegas boricuas es que lo último fue la última la última propuesta que hicimos que fuimos rechazados que fue al fondo de cine del cantón Zurich básicamente la propuesta completa son como 200 páginas porque 93 páginas fueron el guión o sea yo tuve que escribir un guión que uno dice pero si esto es documental como vas a escribir un guión de 90 y pico de páginas pero aquí hay que escribir un guión como si uno estuviera para que el que lea el documento se pueda imaginar claramente cómo va a ser la película no es una no es un tratamiento aunque eso hay que hacerlo también y una sinopsis pero un guión completo con el diálogo estructurado y formateado como un guión tradicional de ficción donde como la gente respondería y todo yo no estoy muy de acuerdo con esa manera de hacerlo en realidad pero esa es la manera en que se hace aquí y pues hay que seguir las directrices que se dan aquí pero si es mucho trabajo definitivamente pregunta Iván que cuál es el presupuesto del documental y cuánto has obtenido para el Holy Shit el presupuesto del documental está en 646 mil euros y te y tenemos aproximadamente como 500 50 560 y con esa cantidad perdón tenemos podemos porque lo que ocurre es que podemos empezar a rodar porque lo que ocurre es que muchas de las agencias que nos han dado dinero no entregan el dinero hasta que alcancemos un cierto porcentaje por razones obvias de que no te van a dar si no tienes nada no te van a dar 80 mil para luego tú decir pero qué pasa tú me dijiste que ibas a hacer esto y así que tuvimos que alcanzar ese por ciento que es casi un 80 por ciento del presupuesto total para entonces poder para que ellos suelten la plata como quien dice y podamos empezar a usarla para hacer el documental así que obviamente es un presupuesto que como dice Iván ahí wow si Iván para mí también es un wow como yo 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 ¿sabes? viniendo de Puerto Rico y haciendo las cosas como las hacemos con calidad porque no no lo hacemos con poco dinero pero lo hacemos con la mejor calidad de acuerdo a lo que tenemos es lo que llamaba Julio García Espinosa en Cuba el cine imperfecto tenemos un cine imperfecto muy bueno y claro pues aquí en Europa pues hay hay más dinero en esas cosas aunque quiero decir que quiero aclarar de que en estos tres años que he venido trabajando con el productor yo he ganado plata así que me hayan pagado en el banco menos de cuatro mil euros porque porque no hasta que no suelten el dinero y aún después que el dinero entre la paga para un director y un escritor es muy baja o sea digo la considero yo así y entonces pues que es algo que yo te había comentado Juan que quería no dejar de mencionar y es la 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 sostenibilidad o la falta de sostenibilidad en el producir documentales a nivel mundial esto no solamente en Puerto Rico o en Estados Unidos sino a través de todo el mundo hay muy pocos sitios donde producir documentales es sostenible pero en los pasados tres años desde que yo estoy trabajando con este productor y no es porque él sea maceta ni nada de eso al revés ellos son súper dadivosos y qué sé yo pero la manera en que se trabaja aquí es así o sea que de hecho cuando yo cuando yo cuando yo le dije oye yo encuentro que que no me están pagando suficiente él me dijo mira mano y entonces empezamos a hacer una negociación y básicamente es lo que es no es que me estén pagando ni más ni menos es lo que es y yo le estaba comentando mi compañera Petra de que yo no sé si si yo puedo hacer otro de estos muñecos es demasiado mano o sea me encanta cada paso y todo lo que hemos venido haciendo ha sido espectacular y tendré las mejores memorias de cinematográficas o de de producción durante esta durante la realización de este proyecto desde que inicié la investigación hasta que terminemos la película pero mano hay que pagar la renta hay que comprar comida y hay que ¿verdad? no no solo de no solo del cuento vive el hombre así que este no 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 sé este no oye Rubén quería hacer un pequeño paréntesis porque me parece importante que nos cuentes también un poco tu experiencia con la casa ausente porque me llamó mucho la atención que me habías comentado que fue rechazado como 16 veces o 12 veces antes de que te lo aceptaran en el festival de cine de la Habana y nada porque eso también es a veces uno duda la calidad del trabajo de uno cuando empieza a ver que te están bateando cada vez que mandan la película te la batean sí y yo me alegro que tú traigas eso a colación también porque se me quedaron dos cosas sobre la casa ausente que no mencioné y una de ellas es además del trabajo de Roberto Pereira y de Joseph Villalobos Cruz como operador de cámara fue la asesoría tecnológica de Alan Tepper un amigo mío de Miami porque la casa ausente bueno la filmamos la filmé como con seis o siete distintas cámaras incluyendo un iPhone y entonces pues toda esa mezcolanza de formatos de distintas frecuencias de cuadro y todo eso distintas resoluciones bueno un arroz con ya tú sabes y y Alan Tepper pues fue clave en la parte técnica de asesorarme y y de llevarme por la mano como cogerme por la mano y decirme mira lo haces así lo haces asado y vas a tener y de hecho una de las personas que vi el documental una vez echado al aire me dijo mano esto parece que tú lo tiraste todo con una cámara así que le doy las gracias a mi amigo Alan y lo otro es que la película sí la película tuvo 16 rechazos en festivales de cine y en parte fue mi mi falla y y ahora ya yo reconozco y fue una lección una fue bien aleccionador porque tal vez es una cosa colonial de que uno dice bueno ¿dónde pongo el documental? pues busco Estados Unidos lo que uno conoce qué sé yo y la realidad es que yo creo que hay un prejuicio dentro de los festivales estadounidenses contra la contra el cine boricua esa es mi experiencia no puedo decir que eso le toca a todo el mundo pero un documental sobre la obra arquitectónica de un señor allá en Puerto Rico ¿quién le importa eso? eso es como de allá aquellos puertorriqueños y sin embargo ese mismo ese mismo mensaje en Europa y en Asia y en otros países de América Latina en Chile en México en Cuba fue como que wow mano este tipo es un visionario este tipo estaba bien adelante fueron como dos maneras totalmente distintas de reaccionar a la película y fue como que ahí yo me di cuenta y dije espérate espérate y como que dejé de lo que aprendí fue que cada película tiene su audiencia y entonces no es cualquier festival es la audiencia que le toca a esa película y ahí fue que descubrí que ok ahora voy a buscar festivales que tengan una audiencia que sea la audiencia de mi película y ese fue ese fue el el palo en Cuba cuando seleccionaron la película en el festival de nuevo cine latinoamericano el 35º festival fue super agradable porque esa fue la premier mundial y el frosting en el bizcocho fue que seleccionaron el cartel que diseñó Julio Arraud que estaba por ahí ahorita no sé si está todavía por ahí diseñador gráfico puertorriqueño residente en la Florida ex alumno mío del sagrado corazón que diseñó el cartel que ustedes ven en la en la en el anuncio y el el festival seleccionó 33 carteles de los casi 400 películas que había en el festival estamos hablando de todas las películas ficción cortos medios documental experimental todo y de puerto rico habían dos una era de de julio y la casa ausente y la otra era de una película sobre la que era la Inés Mendoza y el que hizo el cartel es un artista famoso puertorriqueño se me olvida el nombre de él Martorell así que Martorell y Julia Rao estaban representando de los 33 carteles habían dos de Puerto Rico así que fue bien chévere y eso se convirtió el cartel se convirtió como en el ícono de la película es una imagen tan poderosa tan fuerte que enmarca y que encapsula el mensaje de la película que se convirtió como en el ícono de la película y entonces pues en Cuba eso abrió un montón de puertas en Europa y entonces en el 2014 logro que el documental lo seleccionen en el festival de Neon que es un festival bien conocido de documentales en Suiza después de ITFA en Holanda yo creo que el segundo festival bueno también está Hot Dogs en Canadá no quiero darle tanta verdad tanto tanta enumerarlo tanto pero el festival de Neon de documentales en Suiza es bien importante entonces fue ahí fue seleccionado en el mercado y ahí fue que Icarus Films de Nueva York vio el documental y dijo yo quiero distribuirlo y ahí fue que de ahí fue que lo tomaron Rubén hay varias preguntas Margarita pregunta si te parece que hay más apertura en Europa para nuestro cine Manolo comenta muy buen vamos a ir una a una la de Margarita yo creo que dice que no están saliendo los enlaces ok que fallo a lo mejor es que están pero no sé cómo pasarlos a público después lo puede pasar y si no yo se los entrego de los envío después para contestarle a Margarita yo lo que creo es que que Puerto Rico aunque aquí muchas veces piensan que yo soy de Costa Rica y dice ah Puerto Rico si haz bien tu Costa Rica yo no 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 Costa Rica es Puerto Rico así que también hay que reconocer que hay cierta ignorancia sobre lo que es Puerto Rico pero una vez sitúan y ubican a Puerto Rico yo diría que el bagaje el bagaje el bagaje ¿cómo es la palabra? de prejuicio que existe en Estados Unidos contra los puertorriqueños no es pesado como el que como el que existe aquí entonces pues ven el trabajo de un puertorriqueño aquí con con otros ojos y yo creo que en ese sentido pues puede ser que haya más apertura mi experiencia en Estados Unidos fue que muchos de los trabajos que se que se que a quienes les daban fondo tenían que ver mucho con la con la con la experiencia puertorriqueña en Estados Unidos y no tanto con la experiencia puertorriqueña en Puerto Rico que son dos vertientes de una misma experiencia ¿verdad? tampoco quiero decir que una y la otra pero son dos partes de una de una misma experiencia pero mi experiencia fue esa de que en Estados Unidos la experiencia boricua de la isla era era enfatizada menos que la experiencia boricua en el en los Estados Unidos y aquí no es esa cosa entonces pues yo encuentro que para contestar la pregunta de que de si hay cierta apertura que no la hay en los Estados Unidos ¿cuál es la otra pregunta? Sí, Rodolfo Rodolfo hace un comentario que dice hay que desligarse del cine de Estados Unidos y establecer los cineastas puertorriqueños aparte especialmente en ese mercado de Europa Latinoamérica y Asia estoy de acuerdo estoy de acuerdo y mientras más locales sean nuestras historias más fuerza tendrán en el mercado externo yo creo que tratar de hacer historias contar historias nuestras usando el modelo estadounidense o otro modelo debemos usar el modelo nuestro contar nuestras historias en una entrevista previa que yo vi aquí en esta serie de entrevistas con con la primera cineasta ella la de extraterrestres ¿cómo se llama ella? Carla Cabina Carla Cabina ella dijo una cosa bien interesante al final de su entrevista que decía que ella le gustaba la idea de ver todas estas historias estos cuentos estas distintas maneras que tenemos en Puerto Rico de contar distintas experiencias y yo me alegro de poder ver la película de ella y que ella vea la mía o vea otras y esa diversidad de cuentos nuestros es nuestra es nuestra manera de contarlo lo que somos y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Rodolfo de que no solamente desligarnos del cine de Estados Unidos sino de 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 seguir nuestra nuestra propia nuestra propia cinematografía claro hay que buscar apoyos en los mercados externos porque el cine es un es una industria y necesita de verse para que pague por los salarios y por las películas así que Europa y Asia y América de hecho la Casa Ausente ha tenido éxito en Asia la Casa Ausente se mostró en China se mostró en África se mostró en Malasia en Turquía estuvo abrió en 11 teatros simultáneamente en Turquía hace 3 años o sea que y uno se convierte uno se convierte como un embajador de Puerto Rico y a mí eso me gusta mucho porque no es no es Jennifer López ni Mark Anthony ni esa gente los embajadores de Puerto Rico sino somos nosotros aunque yo no vivo en Puerto Rico pero yo me siento como un embajador de Puerto Rico en Suiza y a donde quiera que vaya así que creo que sí que Puerto Rico tiene ese punto importante una pregunta que crees que la distribución que has logrado de la Casa Ausente se debe fundamentalmente a que conseguiste distribuidores para la película ¿cuál peso le das a eso? Un gran peso Juan un gran peso sí el tratar de distribuir el trabajo de uno por su propia cuenta es un trabajo a tiempo completo yo no soy distribuidor yo no tengo los contactos yo no tengo no tengo el conocimiento de cómo mover una película en los mercados mundiales y y el tener un distribuidor como Icarus que es de de marca mundial o sea Icarus distribuye los documentales de Patricio Guzmán de Chantal Ackerman de de Maya Deren de de Jean Rouge y de un paquete de otros cineastas que no vienen no me vienen a la mente pero es un distribuidor que aunque está basado en los Estados Unidos tiene y se dedica a distribuir en América del Norte tiene una amplitud eh 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 mundial y sin ellos yo no hubiese podido alcanzar lo que he alcanzado además también acá en la en la otra parte del mundo en Europa Asia África y América Latina Expreso Media que es el el distribuidor que se acercó a mí durante el el festival en Neon en Suiza también sin ellos la película no hubiese podido estar en China ni en Chile ni en Malasia ni en África y uno no tiene el tiempo para hacer esas cosas así que definitivamente sin eso sería tendría hubiese tenido una una salida muy limitada bueno eh creo que habría había otra pregunta ¿no? ¿o no? yo creo Iván pregunta en los años 80 participaste en un documental sobre ovnis en Puerto Rico puedes hablarnos de esa experiencia y qué pasó con tan buen documental sí trabajé como operador de cámara en ese documental en los 80 ovnis mito o realidad se llamaba y entrevistamos a Salvador Freixedo entrevistamos a Andrew Álvarez entrevistamos otro país fuimos a a la Sierra Bermeja en Lajas acampando por la noche para filmar este platillos voladores que nunca llegaron eh pues fue fue un fue un un gran logro ese documental y deberíamos hacer más documentales sobre ese sobre ese tema y más documentales en Puerto Rico pero sí eh esa experiencia fue fue muy buena definitivamente yo yo quería una añadir una cosa más eh que tiene que ver con los cineastas todos los cineastas en Puerto Rico y en el mundo y es el hecho de que una de las cosas que yo he aprendido he aprendido con Holy Shit es a través de estos pitching y a través de la experiencia en sí que he tenido con la con con el buscar la plata es que a diferencia de como yo aprendí a hacer cine en los 80 donde tú hacías tu película la completabas la hacía de la mejor manera posible y después que la tenía como hicimos la batalla de viecas de cierta manera entonces después de terminar con tu película debajo del brazo decías ok a dónde la mostramos ahora en qué festivales hay para mostrar esta película o qué estación de televisión o quién la quiere mostrar o dónde la podemos mostrar y ese paradigma es invertido ahora en estos pitching que yo he participado el paradigma es totalmente opuesto es vamos a buscarle mercado a la película antes de que sea rodada antes de que sea realizada de modo tal que sepamos que ese esfuerzo que se va a hacer va a tener fruto si tú vas a pasar todo este trabajo y vas a buscar todo este dinero y estás tratando de hacerte esta gran cosa pues es como tirarte al desnudo sin saber qué vas a hacer si no tienes un distribuidor si no tienes una garantía de que se va a mostrar y entonces ese paradigma para mí es algo nuevo de que de que primero buscas y garantizas la exhibición del documental y la exhibición del producto antes de empezar a tirar un pie de película y para mí eso es algo nuevo o sea el hecho de que nosotros tengamos un agente de ventas mundial que se llama Outlook que está basado en Austria para mí eso me voló la cabeza cuando el productor me dijo que tenemos un productor un agente de ventas mundial pero si no hemos hecho la película y dice no mano pero es que si no es así no se puede y tuve una oportunidad en en uno de los pitching en Munich de hecho donde nos entrevistamos los pitching para el que no haya tenido esa experiencia es una experiencia enriquecedora y a la misma vez un poco nerviosa porque tienes 10 minutos para presentar tu proyecto y presentas frente a un a una a mesa a un comité de distinta gente que viene desde fundaciones de cine fundaciones europeas estaciones de televisión distribuidores independientes una gama de personas que trabajan en la distribución y en la venta de documentales entonces tú estás en una tarima y tienes 10 minutos para tu para tu pitch para tu lanzamiento de esos 10 minutos por lo general usas 3 minutos para un video que presentas que es el video un video un tease video tienes como 3 minutos para hacer una presentación verbal que la haces casi siempre junto al al productor y luego de 3 a 4 minutos para responder preguntas de ese comité que está viendo la presentación entonces tienes que ir bien planchado porque no puedes improvisar porque el tiempo es el tiempo y a los 10 minutos te cortan entonces pues tienes que redactar algo tienes que redactar algo que lo puedas leer y no leído sino presentado pero medio leído frente a esta audiencia durante esos 3 minutos para que puedas explicarte lo que trata el documental pues eso pues te ayuda a planchar la idea o sea que existe esa escena típica de que te metes en un ascensor y estás con este productor que tiene todo el dinero del mundo para financiar una película y tienes 30 segundos para explicarle de qué trata tu película pues es algo así pero con un poquito más de tiempo entonces pues es un buen ejercicio para uno agudizar el mensaje y mejorar la dinámica del mensaje pero en uno de esos pitching uno de los representantes de la televisión sueca y otro de la televisión finlandesa nos dijeron a Valentín el productor y a mí mira nosotros ya en Suecia nosotros estamos evaluando los proyectos de atrás para adelante ¿qué quiere decir eso? que nosotros evaluamos los proyectos de cuán factible es que este que este proyecto se pueda dar a nivel de social media de los medios de comunicación social en la internet si este proyecto se puede montar en la internet y tener salida y tener alcance entonces decimos ok este proyecto entonces lo podemos poner en la televisión dentro de un dentro de un slot dentro de un punto tal del calendario de una estación de televisión cuando por lo general ha sido al revés es que tú pones la película de 9 a 10 de la noche en una estación de televisión y luego dicen ok vamos a ver cómo distribuimos esto en los medios de comunicación en las redes sociales y ellos lo están viendo de atrás para adelante y eso para mí fue como iluminadores como que ok esa cosa de hacer películas para la televisión eso pronto ya punto y se acabó wow creo que hemos cubierto bastante no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o si Rubén tú quieres añadir algo más algo no yo creo que yo había tomado yo había escrito unas notas y yo creo que cubrí lo que tú y yo más o menos habíamos platicado anteriormente me gustó cómo se dio no yo creo que fue productivo y te agradezco la oportunidad de compartir esto y espero poder manternos informados porque estamos manternos informados porque para nosotros estamos después nos cuentas de cómo te fue en la producción y después en la postproducción y así por lo menos te acompañamos en el proceso con la con toda la buena vibra desde acá de que se te den las cosas chévere sí, sí y quiero y quiero enviar el mensaje a los compañeros en Puerto Rico de que aunque ya he conocido algunos cuando te vi la última vez allá en en el viejo San Juan en la presentación que se hizo en Beta Local pero ya yo tengo como un medio pie en Puerto Rico de nuevo y entonces pues cuando regrese ahora a finales del año pues me gustaría tocar base con con muchos de ustedes que están aquí presentes y este a la orden ustedes tienen mi conexión de Facebook y si tienen alguna pregunta sobre otros asuntos que les pueda ayudar con mucho gusto lo hago y seguimos en contacto mira dice Yaima muchas gracias muy interesante y alentador a la conversa Pedro Adorno nuestro amigo gracias por este diálogo Pedro Adorno abrazo nada y compartiremos los enlaces de la página perdonen la cuestión tecnológica es la primera vez que veo Facebook book live y pensaba que iba a ser más fácil bajarlo a los enlaces pero nos encargamos de eso ahora Rubén millón de gracias hermanos tú sabes que te queremos mucho te deseamos lo mejor mucho éxito y nada cuando estés en Puerto Toro o cuando no estés te conectas con nosotros chévere igualmente un abrazo un abrazo mi gente muchas gracias seguimos en contacto nada cualquier cosa que necesiten pues me avisan bueno salud para todo el mundo cuídense mucho igualmente